¡Aquí está pasando algo! ¡Aquí está pasando algo! La aparición fue captada por cámaras de un seguridad a las afueras de una tienda en Filipinas. Este es el momento en que un fantasma o sombra tenebrosa parece caminar a través del tráfico. Las imágenes de vigilancia de la misma tienda muestran una figura similar caminar otro día en la noche, al lado de un trabajador del local. La terrorífica sombra ha desconcertado a los guardias de seguridad que vieron la grabación. Un profesor se queda solo en un salón de clases y relata como una silla se movió sola mientras él estaba ahí. Se movió una banca, se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo. Decide grabar y demostrar que algo extraño está pasando en el salón. Sola. Yo creo que fue el viento. Esa banca estaba así y luego se movió. Cuando sucede algo escalofriante. Una de las sillas se mueve delante de él, pero no hay nadie que la mueva. El profesor queda asombrado. Intenta acercarse para verlo con sus propios ojos. Se acaba de mover esa banca también. ¡Qué pedo! La silla sigue moviéndose y el profesor entra en pánico y decide abandonar el lugar. Siguen siendo testigos de fenómenos que no tienen una explicación clara. Yo solo les hago el share y ya cada uno decide qué creer y qué no. La verdad siempre está allá afuera. Bueno, también está adentro de estos sitios. Una silla de ruedas comenzó a moverse siniestramente por sí sola en un hospital en India. Era el turno de noche y solo había el vigilante de turno, que dijo que sintió un frío al momento de volver a poner la silla de ruedas en su sitio. Un video muestra cómo pasa por una calle de la India una motocicleta que cruza sin ningún conductor a medianoche. A medida que la moto avanza, podemos ver que no hay ninguna persona que maneje la moto y la luz delantera está encendida. Volvamos a ver la imagen lentamente. No es por nada, pero estoy por dejar a Zoe a cargo con ustedes. Esto se está poniendo muy heavy. No tengas miedo a Neudi. Son historias reales que pasan en lugares lejanos. La gente siempre piensa que solo le sucede a otros, nunca a ellos. Y sí, pero mi querida Zoe, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hoy yo duermo con la luz encendida y la ropa puesta. Por si acaso. Un precavido vale por dos. A ver, denle likes de susto a aquellos que hoy como yo no podrán dormir. Me van a decir que nunca han dormido con la luz encendida por miedo. A Neudi, te reto a que visites un lugar que te he preparado. Te doy una app para ver qué presencias detectas en el sitio. Continuamos. Un visitante a una iglesia graba una de las estatuas de Jesucristo crucificado. Hasta ahí, todo normal. No se imagina que algo estaba por ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. La estatua abre los ojos y lo mira fijamente. Un fenómeno paranormal que no tiene explicación lógica. Veo que siguen ahí. Eso me gusta, gente con nervios de acero. Así como yo. I'm past miedo and past terror. Yep, what I got right now is... Miedor. Apréndanse esa. Mis queridos Creef fans, no dejen que el Miedor les invada. Un propietario dice que su bar está embrujado. Mientras lo limpia, vemos como el letrero amarillo parece moverse misteriosamente y doblarse cuidadosamente en el piso. Vemos que otro empleado, al ver que el letrero se movió solo, intenta analizar lo que sucede en el pasillo. A su espalda, ve como se cae el trapeador. El empleado se asusta y abandona el lugar. La energía o presencia paranormal intenta hacerse notar moviendo los objetos. No es la primera vez que sucede. Dicen que el lugar está embrujado. Un joven alquiló una casa, pero mientras estaba en su habitación, escuchaba sonidos extraños en la cocina. Un día, dejó grabando su teléfono móvil para ver qué sucedía. Veamos cómo se abren las puertas de la cocina y se escuchan unos ruidos aterradores. Creep fans, acepté el reto de Zoe. Y aquí estoy. Voy a ver qué se siente visitar un lugar abandonado como hemos visto en muchos videos. No intenten esto, ¿ah? Ya saben que yo controlo esta vuelta. No le temo a la oscuridad. No le temo a la oscuridad. Yo controlo esto. No le temo a la oscuridad. No le temo a la oscuridad. No le temo a la oscuridad. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No les puedo decir mucho, pero aquí está pasando algo. No, no, no.